¡Hey! 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 ¿Qué pasa Cracks? Aquí estamos en este nuevo video Soy Evercrack y hoy vamos a estar en Cranks o Cranks Eh... Episodio número 2 Que en el primer episodio estuvimos construyendo Eh... Bueno, estuvimos haciendo... ¿Qué? El primer atacador Un atacador Menos 3 Pero no... Vale Ostias Vale Y... Pequeñas ¿Ya nos permiten esto? No No Nada, nada, nada Sigue... Laqueado esto No, sigue laqueado Ya Creo que ya El terremoto mueva ya... Y ya Ahora sí Entonces recogemos Chon, 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 chon Joder Listo Esperen A ver, venga A ver, venga Aunque se miremos quién nos atacó Chon, 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 chon Tu defensa de vencido, tu... Vale 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 Ostias Eliminar A ver Sin dulces amigos Hoy vamos ahora A atacar Unos jugadores Y de pronto nos podemos estar vengando La venganza es dulce Pero no tanto amigos No exageren con la venganza Unos jugadores Y uno y otro Dos No te lo creo Esto Es otra Unos jugadores Unos jugadores Unos jugadores De triunfo Vale Amigos Vale Ya mató Vamos Pero ¿La quedamos? Yo creo que no No vamos a alcanzar Vamos No, no alcanzamos No, no, no No Yo creo que perdemos Ahí perdemos No, miren, ya perdemos Creo que ya perdemos Cuarenta y cuatro Creo que de cincuenta Para arriba Esterrellitas Listo Vamos Una esterrella Yo les dije De cincuenta para arriba Esterrella Ocho copas Vamos pues Volvamos Rayos No se que hacer Aquí hemos algo perfecto Para comprar Algo para los presos A ver Un Chucha y zancho Con Esperen porque Está Está un poquito laqueada A ver, nos voy a estar moviendo Que ya el juego Ya se restaure solito Mientras nosotros Más lo movamos, más se va a restaurar Ya no he visto Ahora sí, viene la venganza Venganza Vengarse 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 Listo Llecen los dedos Para que no la tengan protegida Está un poquito Está Está bastante protegida Amigos No lo puedo No, no, no No lo puedo No, no lo puedo atacar Listo, creo que ya Entonces vamos a hacer lo siguiente Uno Dos 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 Uno Dos 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 Mejoremos 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 Para tener más capacidad de tropas Dos Sí Tres Dos 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 Mejoremos Dos bad Tengo Todos contra él A ver Vamos Extraiganlo Por favor Ya Supo que ya lo estábamos atacando A ver Ganamos, ganamos esta batalla Ganamos esta batalla con Terra Resigente Que ahora tenemos ganada Es que también toca mejorar, ¿no? También toca mejorar, amigos Porque si no mejoramos las terrapas Y la capacidad Nos puede hundar duro Ay, Dios No, la verdad es que sí Y nivel 1 A ver Reclamemos nuestra recompensa Gran es Estoy un poco triste Porque no he avanzado aquí nada Porque he estado en la serie de supervivencia Perdón, de sobreviviendo en Minecraft Pues no he podido Avanzar nada, amigos Entonces Porque como En sobreviviendo Vamos a tener grandes aventuras Tengo que preparar videos Y eso No he avanzado aquí casi nada Tanto en Kranz O Kranz Como en Kranz Roger Entonces A ver Si puedo aquí Adelantarlo un poquito más Porque O sea No he avanzado nada Vamos a empezar a mejorar esto No hay cosa Me lleva Es que Lo que les digo A menos 4 No, no, no A ver 5 5 5 5 Y el ruso ¿Cuánto cuesta la reparación de aquí? 10 mil pesos Ay Dios Y si mejoramos esto Nos pueden dar Venga Todo se sabe aquí Tum 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 De abordatorio ya Pero es que eso casi nos dan Prácticamente eso nos dan como en el nivel 3 En el nivel 4 Perdón Porque O sea Casi no hemos avanzado en nada Por eso es que estoy Avanzando harto En las mejoras Por qué No estoy Venga Ejército No he podido avanzar aquí Nada Yo me he ido hasta pereza Hacer el video Pero Vale Tengo una idea Amigos Se me Se me encendió el foco Tengo una idea Puede que sea Un poquito Arriesgadita Pero Venga Venga Aquí yo voy a Hacer ¿Cómo es que dice? Me quedo Ay Dios Ahora se me quedó La queda de vuestro No me ha No me ha Vea Y ahora me sacó No Hay mucho Rack Amigos Hay mucho Rack Tecrado ¿Será? Tengo No Tengo 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 Llega över configuradas Vale, hasta aquí llegaría este video porque hay muchos likes amigos y pues no me deja grabar bien. Y bueno amigos, espero que les haya gustado un montón este video. Darle like, suscríbete a mi canal si eres un nuevo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que yo suba un nuevo video. En el próximo video voy a ver si me puedo adelantar el artículo porque estoy hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.